Dos preguntas sin respuesta hasta el momento mantienen en vilo muy preocupados a los vecinos de Narón, en Acoruña. Una, ¿de dónde salió la serpiente que mordió en el glúteo a una vecina mientras estaba en el servicio de su casa? Y dos, y más importante, ¿dónde está ahora la serpiente? Bueno, pues imagínate estar sentada aquí y escuchar sonidos aquí detrás. Iris todavía no entiende cómo llegó una serpiente hasta su baño. El sonido se traspasó a debajo de donde estaba yo sentada y antes de poder levantarme pues me mordieron y cuando me levanté vi pues una serpiente, bueno la cola de una serpiente bastante ancha y bastante llamativa. Tiró de la cadena, echó lejía y cerró la puerta. Después tuvo que pasar toda la noche ingresada en el hospital. Me empezó a hinchar la zona, me empezó a dormir la zona del glúteo, me dolía muchísimo, entre que estaba muy nerviosa porque me acababa de morder una serpiente. En el bajo del edificio hay una guardería que por precaución ha precintado los aseos, pero la psicosis se ha extendido también al resto del barrio. Pero psicosis total, cuando estás en el servicio ahí sentada y oye ruido, pega unos botes que parezcan puñetero muelle. Ya no me siento. Yo fui a buscar el orinal y lo uso. Porque de momento ni rastro de la serpiente. La policía cree que se trata de una especie exótica que pudo escapar del terrario de algún vecino, aunque hasta ahora ninguno la ha reclamado. Estaba en el baño a las once de la noche y en el momento de ir a orinar al inodoro escuché varios sonidos detrás de mí y bueno, se pasaron a debajo al váter. Y antes de poderme levantar noté un mordisco. Cuando me levanté pues vi una serpiente así de grande. Cada vez que voy al baño estoy un rato mirando para abajo y cada vez normalmente cuando tiran de la cisterna el agua cae y hace ruido. Cuando estás en el servicio ahí sentada y oye ruido, pega unos botes que parezcan puñetero muelle. Pues estáis riendo pero esto es terrible. Ya lo sé, ya lo sé, pero perdón, perdón. Vamos a volver a Lisboa. Javier Gómez está preparado. Ay, Javier. El Madrid está a punto de llegar. Sí, aquí no hay serpientes. Gracias. 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 Gracias.